En menos de 24 horas, el Oxxo ubicado sobre la calle 31 por 50 de la Colonia Aviación recibió la segunda visita de los amantes de lo ajeno. El asaltante llegó a bordo de una bicicleta, entró al establecimiento y con un arma de fuego amenazó a los empleados que despojó del dinero en efectivo y un teléfono celular. La encargada reportó a Seguridad Pública el asalto, explicó el delincuente, salió como si nada, subió a una bicicleta y cedió a la fuga. También llegaron agentes del Ministerio Público, quienes se encargaron de levantar datos de lo sucedido y exhortaron al encargado para cerrar la sucursal y presentar la denuncia por el asalto. Imágenes de Pedro Méndez, Cristian Ochoa, Telemar Carmen.